¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos en este tutorial. Estaré mostrando cómo podemos instalar la extensión de la billetera o wallet de Binance Smart Chain, que es una billetera inteligente descentralizada para que podamos guardar, almacenar y hacer todo tipo de gestión con nuestras criptomonedas o token creados en la red de Binance Smart Chain, la cadena de bloque BED20, ¿de acuerdo? Muy bien, estamos en esta página, binance.org.es, bajamos hasta que encontremos las extensiones para los navegadores. Aquí miramos las extensiones para Google Chrome, para Mozilla Firefox y para el navegador Bray, la extensión que podemos utilizar, ¿de acuerdo? Para los que no sabían, True Wallet, que la versión para móviles pertenece también a Binance, ¿de acuerdo? Ok, muy bien, entonces, esta extensión es como que si nosotros estamos trabajando con otras billeteras inteligentes que ya conocemos, como por ejemplo, Tronlink, que tiene la versión para móviles y extensiones para el navegador. Igual, Metamax tiene la extensión para navegadores y actualmente también tiene la versión para móviles. Tenemos True Wallet para móviles, tenemos la billetera Cliver, todas estas son billeteras multimonedas, ok, descentralizadas, como lo es también Saipal, como lo es Token Poken, como lo es SdeFi, que tiene para móviles y la extensión para escritorio. Y también tenemos lo que es la billetera de Mash Wallet, ¿de acuerdo? Que tiene las extensiones tanto para móviles y para navegadores. Perfecto, entonces, es así, si usted ya ha utilizado cualquiera de estas carteras inteligentes, multimonedas, es muy, muy fácil de utilizar la cartera de Binance Smart Chainz, ¿muy bien? Así que vamos a instalar para este ejemplo la extensión para el navegador de Bright. Es lo mismo para cualquiera de los otros navegadores, ¿muy bien? Vamos a presionar acá. Listo, vamos a agregar, añadir a Chrome. Es posible que nos diga que iniciemos sesión. Vamos a hacer clic en añadir a Chrome. Añadir extensión. Listo, perfecto. Observe, ya se ha instalado. Aquí aparece, vamos a hacerle clic a este ícono. Vamos a hacer clic a esta pincheta para que ya se quede fijo acá en la barrita de las extensiones, ¿de acuerdo? Observe, muy bien. Hacemos clic acá y ya tenemos nuestra extensión, ¿ok? Hemos instalado la extensión. Ahora vamos a crear nuestra billetera para almacenar todas nuestras criptos basadas, repito, en la cadena de bloque BED20 de Binance Smart Chainz. Muy bien, perfecto. Si ya tenemos una billetera, le decimos usar billetera existente, que sería en el caso de importar. Si tú ya tienes una cartera, se te dañó el dispositivo, la computadora, pero tienes tus palabras clave, tú le puedes dar usar billetera existente y puedes recuperar todos tus fondos. En este caso haremos clic por primera vez en crear billetera. Perfecto, aquí nos indica generar la frase semilla. Esta opción de acá es una versión beta o también lo podemos hacer continuando a través de la cuenta de correo o de nuestra cuenta de Gmail. En este caso vamos a seleccionar generar la frase semilla. Muy bien, hacemos clic. Perfecto, nos indica ahora que coloquemos una contraseña. Nos da una serie de orientaciones que debe tener de 8 o más caracteres, ¿ok? Podemos utilizar caracteres especiales, números, etc. ¿De acuerdo? Así que vamos a crear una contraseña. Si tú quieres ir viendo lo que estás escribiendo, puedes hacer clic a este ojito y puedes visualizar cada una de las palabras que tú estás colocando. Veamos entonces a continuación. Listo, ¿de acuerdo? Perfecto, vamos a copiar esto y lo vamos a repetir aquí abajo. Recuerda, si tú quieres visualizar, presiona sobre el ojito y puedes visualizar. Perfecto, si tuviéramos algún error, digamos que nos equivocamos con alguna palabra, nos va a marcar en rojo. Recuerda que si tú lo tienes con la opción de asterisco y no puedes visualizar porque aquí dice que está bien escrito, pero aquí te manda error, simplemente haces clic al ojito y verificas cómo tiene escrita la palabra. Aquí puedes notar que te hace falta una letra. Listo, haremos clic en continuar. Nos muestra a continuación las 12 frases de seguridad o frases semillas. Esta frase semilla es muy importante que tú la guardes, hagas una copia. Si lo vas a escribir a mano, escribe bien las palabras. Haz una copia, guárdala en una memoria, guárdala en la nube, envíalo a tu correo, en un lugar privado. Haz varios respaldos porque si tú llegas a perder esta información y tienes fondo en esta cartera, el día de mañana que se dañe tu dispositivo, no vas a poder recuperar tu cuenta con todos tus fondos si no tienes estas 12 frases de seguridad. Si lo tienes, entonces no hay ningún problema, lo puedes recuperar sin ningún obstáculo. Todo el dinero, todos tus fondos, todas tus monedas van a aparecer cuando lo instales en un nuevo dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante hacer bien este paso. ¿De acuerdo? Vamos a hacer clic aquí para copiar todas estas frases. Yo lo voy a hacer, para este ejemplo, lo voy a copiar en un blog de nota. Listo, se ha copiado seguido una frase de la otra. Ya tenemos, aquí entendemos que esta sería la primera frase, la número 2, la número 3, y así sucesivamente hasta llegar la frase número 12. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Ya lo tenemos, hacemos clic en continuar. Ahora nos indica que coloquemos la frase número 3, la frase número 5 y la número 1. Vamos a colocarla. Esta sería la frase número 3, la número 5, la número 11, y hacemos clic en continuar. Listo, ya tenemos creada nuestra cartera de Binance Smart Chain. Observe, ya tenemos acá el BNB, la moneda BNB, que es la que pone por defecto oficialmente. Y nos dice abajo, usa este botón para añadir o eliminar los activos de tu pantalla principal. Es decir, yo puedo agregar nuevas monedas o quitar esas monedas. Digamos un ejemplo, voy a hacer clic al icono de suma. Aquí yo puedo agregar nuevas monedas. Digamos, quiero buscar moneda Shiba. Ok, aquí lo tenemos. Esta es la moneda Shiba. Hago clic aquí. Y listo. Voy a retroceder. Listo, perfecto. Observa. Ya está nuestra moneda Shiba agregada. Así tú puedes agregar diversas monedas o token de la red B20 de Binance Smart Chain. Muy bien. Perfecto. Digamos también que tú quieres agregar otra moneda. Por ejemplo, la moneda TSC. En este caso, si no aparece esta moneda TSC, ¿cómo lo podemos agregar? Perfecto. Para esto, vamos a la cadena de bloque. Vamos a abrir una nueva pestaña. Vamos a escribir BSC Scan. Listo. Este es el explorador de bloques de la B20 de Binance Smart Chain. Aquí vamos a escribir, por ejemplo, la inicial TSC, que es un token. Vamos a ver si lo encuentra. Perfecto. Aquí está. Truster Coin. ¿De acuerdo? Y nos muestra información. Nos dice la dirección del contrato. Los números decimales. Y me indica acá la dirección o el sitio web oficial de la compañía o de los creadores de este token TSC. Y aquí me muestra las redes sociales. Muy bien. Entonces, esto me indica que estoy en el token correcto, legítimo. Entonces, voy a copiar el contrato. ¿De acuerdo? Voy a abrir mi cartera de Binance Smart Chain. Hacemos clic en el icono de suma. Recordemos que aquí yo había escrito TSC no me aparecía. Entonces, ¿cómo lo agregamos? Hacemos clic acá. Y vamos a pegar el contrato. ¿Ok? Y mire. Automáticamente me muestra el nombre del token. Los decimales. Y ahora sí, podemos hacer clic en agregar esta moneda. ¿Listo? Vamos a quitar esta leyenda. Vamos a hacer clic en entendido. ¿Listo? Observa. Ya tenemos BNB que aparecía por defecto. Hemos agregado Chiba. Y tenemos este otro token TSC de Truster Coin. ¿Ok? Muy bien. Tenemos el botón de enviar. ¿Ok? Para enviar una transacción. Eso lo vamos a estar viendo un poco más adelante. Y tenemos lo que es el botón de recibir. Estos dos botones son los principales. Enviar y recibir. Por ejemplo, para recibir es para cuando las personas te quieran hacer un envío, un pago. O de alguna plataforma que tú estés trabajando. Pues simplemente copias tu dirección. Esta es tu dirección. Ya sea que quieras escanear el código. O bien le das aquí copiar. Y esta sería tu dirección de depósito. Es decir, las personas que te vayan a enviar. Repito. Que te vayan a enviar a ti pagos. Tú le envías esta dirección que hace referencia a tu cuenta. En este caso, ya sabemos que esta dirección hace referencia a las monedas que tenemos en esta cuenta. ¿De acuerdo? Tenemos BNB. Hemos agregado lo que es Chiba. Y TSC. Ya sabes que puedes agregar cualquier otra moneda o token de la red B20 de Binance Smart Chain. Entonces estos son los botones principales. Ya sabes, recibir y enviar. La opción de enviar nos estaremos viendo un poquito más adelante. Aquí tenemos lo que es actividad. Aquí se va a ir reflejando lo que es el historial de las transacciones. Muy bien. Perfecto. En la parte superior tenemos las redes que ocupa esta wallet. Muy bien. Tenemos la red de Binance Chainz. Que sería la red B2. Y la red nueva de Binance. Que sería la red B20 de Binance Smart Chainz. Por defecto, observa, aparece este chulito. Le dicen, algunos lo conocen como chulito o cheque o cheque. Y también podemos ver, dice, la red de Ethereum. ¿De acuerdo? Aquí me muestra la red de Ethereum. Entonces, yo puedo cambiar a cualquiera de estas tres redes. Observa que ahora el chulito o el cheque aparece en la red de Ethereum. Por defecto, aparece en la red de Binance Smart Chainz. Que es la que nos interesa. Si tú quieres recibir token de la red B2 de Binance Chainz. Presionas ahí y listo. Observa. Aparece solamente el token de Binance Chainz. Y observa que la dirección de BNB. Que sería esta que está acá. Si tú le das en recibir. Observa. Comienza con BNB1. ¿De acuerdo? Muy bien. Si cambiamos a la red de Binance Smart Chainz. Observa que el BNB. Acá. Si yo le doy en recibir. Ya no comienza con BNB1. Sino que ahora empieza como si fuera una dirección de la red de Ethereum. 0x a 031.7. Muy bien. Perfecto. Entonces, así lo podremos ver. Esta misma dirección. Es la que nosotros vamos a ocupar para recibir cualquiera de las monedas que nosotros agreguemos. Es decir. Si tú quieres recibir BNB en esta cartera de Binance Smart Chainz. Pues copias esta dirección. Esta misma. Le das copiar. Listo. O simplemente le das recibir. Y te va a mostrar. Observa. Dice 0x a 03.17. ¿De acuerdo? Ahora si tú quieres recibir Chiva. Es lo mismo. Simplemente pasas esa cartera. Y recibes eso Chiva. Es la misma cartera. Observa. Si yo presiono sobre Chiva. Le doy recibir. Me muestra la misma dirección. 0x a 03.17. Lo mismo cada uno de los tokens que tú vayas agregando. Esa misma dirección va a servir para todas las nuevas monedas que tú agregues. Agregues. ¿De acuerdo? Incluso. Nosotros podemos ponerle nombre a esta billetera. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Si yo muevo sobre Chiva. Le doy recibir. Aquí me da la opción de un lapicito. ¿De acuerdo? Y aquí puedo cambiarle el nombre. Por ejemplo. Si le quiero poner el nombre de algún negocio que yo estoy para recibir esa moneda Chiva. Digamos que estoy en un negocio que se llame, por ejemplo, Chiva Money. ¿Ok? Listo. Le doy en el check. Y ya. Ya se queda guardado el nombre de esa cartera. ¿Ok? O de esa cuenta para recibir esos Chivas. Muy bien. Perfecto. Observa que ahora aquí me dice Chiva Money. Si yo le doy clic a estos tres puntitos. Me dice renombrar. ¿De acuerdo? Aquí yo puedo renombrar. Es decir. Antes aparecía como ACOM 0 o ACOM 1. ¿Ok? Yo le he puesto nombre a esta billetera. Significa que yo puedo agregar cuantas carteras yo desee. Si tú eres de las personas que estás en varios negocios. Tú puedes crear diferentes carteras para cada uno de esos negocios. Muy bien. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos agregar una cartera? Si esta cartera la hemos puesto por nombre Chiva Money. ¿Ok? Para recibir todas las ganancias de ese negocio. ¿Ok? Para crear una nueva billetera. Presionamos aquí arriba. Y nos muestra más opciones. Dice. Esta es mi cuenta. Se llama Chiva Money. Y aquí yo puedo añadir cuenta. Importar cuenta. Recuerda que importar cuenta. Sería. Cuando tú quieras recuperar tu cuenta en otro dispositivo. En caso dado que. Esta computadora. Donde estamos instalando. Se nos dañe. Podemos recuperar nuestros fondos. Con las 12 frases de seguridad. En cualquier nuevo dispositivo. ¿De acuerdo? Podemos hacer la conexión con la billetera de hardware. O ver más configuraciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Añadir cuenta. Nombre de la cuenta. Le podemos agregar un nuevo nombre. Digamos. Vamos a poner. Gana BNB. Confirmamos. Miremos. Ya tenemos una nueva cuenta. Se llama ahora. Gana BNB. Si yo me cambio acá. Observe. Aquí aparece el check. O el chulito. Si yo le doy clic acá. Observa. Ahora se llama. Gana BNB. Si yo le doy en los tres puntos. Y le doy. Renumbrar. Mira. Gana BNB. Entonces quiere decir que yo tengo ahora. Dos cuentas. Miremos ahora. Si es la misma dirección. Le doy recibir. Y mira. Ha cambiado. Ahora ese que es 0x. Ok. 0x. A A C E. Ok. Ha cambiado. Totalmente. Diferente. A la cartera. Anterior. Entonces hemos. Aprendido. Como agregar. Nuevas. Carteras. ¿De acuerdo? Ahora. Veamos. Ahora veamos. Si esta cartera. Llamada BNB. Nos muestra. Las mismas 12 frases de seguridad. Como al inicio. Recuerda. Esta era la 12 frases de seguridad. Para la cuenta. Chiva Money. Que le hemos puesto el nombre. ¿De acuerdo? Entonces. Perfecto. Veamos. Si esta cuenta. Tiene la misma frase de seguridad. Para esto. Vamos a. Realizar clic. En configuraciones. Haremos clic acá. Dice. Ver frase semilla. Nos pide que introduzcamos la contraseña. Vamos a agregarla. Muy bien. Haremos clic en siguiente. Y listo. Observa. Vamos a copiarla. Ya sea que le des sombrear. O directamente le haces clic acá. Vamos a copiarla acá. Abajo. Es la misma 12 frases de seguridad. Muy bien. Aquí lo tenemos. Damos clic en cerrar. Listo. Hemos comprobado. Que no importa. La cantidad de carteras. Que nosotros. Creemos. Siempre va a tomar. Las mismas 12 frases de seguridad. Miremos. Que más información. Podemos encontrar aquí. En configuraciones. Tenemos el tipo de moneda. Predeterminada. En este caso. Lo toma como USD. Ok. El idioma. En este caso español. Aparecen otros idiomas. Que tú puedes establecer. Ok. Tenemos acá. Esta opción de conflictos. Tenemos lo que. Seguridad. Aquí en seguridad. Dice que. La cuenta se va a. Autobloquear. O se va a. O se va a cerrar sesión. Después de 30 minutos. Si no lo estamos utilizando. De acuerdo. Muy bien. Tenemos también. Lo que es. Ver la frase semilla. Que ya lo miramos. Y acerca de. La opción de conflictos. Que aparece acá. Ya. Es para. Corregir. Quizás. Algunas. Situaciones. Con Metamax. Ok. Si tú lo quieres. Habilitar. Lo habilita. Si no lo dejamos así. No nos afecta. En nada. A nosotros. De acuerdo. Entonces. Ya miramos. Todo lo que tenemos acá. Con esta extensión. De. La billetera. De. Binance Smart. Change. Muy bien. Que más cosas. Tenemos acá. Importar cuenta. Ok. Aquí tú puedes. Importar tus cuentas. Ya sea. Utilizando. Una llave privada. O. Lo que es. La opción. De. Zafullet Beta. Que lo miramos. Al inicio. Cuando estábamos. Creando la cartera. Que nos decía. Como queríamos nosotros. Crear la cartera. O tener respaldo. En este caso. Solicitamos. Las 12 semillas. De seguridad. Ok. Muy bien. Vamos al menú. Veamos rapidito. Lo que es. Y la opción. De importar cuenta. Recuerda. Que lo he dicho. Cuando tú quieras. Importar una cuenta. Eso es. Cuando quieras recuperar. Tus cuentas. Tus fondos. Quizás. Porque se te dañó. El dispositivo. Y lo quieres recuperar. En un dispositivo nuevo. Ok. Veamos rapidito. Vamos a hacer clic. Importar cuenta. Nos dice. Que podemos recuperar la cuenta. A través de llave privada. Pero un momento. ¿Dónde está nuestra llave privada? Si lo que nos otorgaron al inicio. Fueron. Las 12 frases de seguridad. Ok. Entonces. ¿Cómo encontramos nuestra llave privada? Ok. Veamos entonces. ¿Cómo será esto posible? Vamos a regresar. Y aquí arriba. Nos muestra. Este botón. Que dice. Manage. Ok. O administrar. Entonces. Ahorita. Está el chulito. O la rayita. El check. En la billetera. Gana BNB. Así que vamos a ver. La administración de esta cartera. Hacemos clic. Sobre el botón. Y aquí nos muestra. Algo. Nos muestra. Siempre las dos carteras. Pero nos muestra. Esto. Un ojito. Y aquí nos muestra. Esto que parece. Como una llave. En un papel. Esta sería. Nuestra llave privada. Vamos a hacer clic. Sobre el icono. Nos pide. Que ingresemos. La contraseña. Porque nos va a revelar. La llave privada. Muy bien. No tengo ningún temor. De mostrar esto. Porque es una billetera. De prueba. No la voy a utilizar. Así que vamos a ingresar. Nuestra contraseña. Y hacemos clic. En el siguiente. Listo. Observe. Esta es nuestra llave privada. Hacemos clic. En copiar. Lo vamos a pegar acá. Porque esta era la cuenta. De. Se acuerdan. Que habíamos puesto por nombre. Chivamoney. Y esta es nuestra llave privada. Aquí vamos a poner. 12. Frases. Semillas. ¿Ok? Y aquí abajo. Vamos a poner. Clave. Privada. Listo. Esta cuenta. La hemos puesto por nombre. Gana BNB. Ok. Vamos a copiar esto. Para no perder más tiempo. Listo. Y esto que está aquí. Vamos a comprobar. Si la llave privada. Perdón. Aquí tengo una equivocación. Esta no es de acá. Es de acá. De la cuenta. Gana BNB. Ok. Muy importante ese dato. Qué bueno que me estaba equivocando. Para que nos fijemos bien. En esta información. Ok. Entonces. Tengo. Aquí me dice. La billetera. Gana BNB. Esta es mi. Llave privada. De la billetera. Gana BNB. Entonces aquí está. Llave privada. O clave privada. De acuerdo. Ya lo tenemos. Veamos. Si es la misma información. La misma clave privada. Para la cuenta. Chivamoney. Hacemos clic acá. Sobre Chivamoney. Volvemos a escribir. La contraseña. Hacemos clic en siguiente. Vamos a copiar. Y vamos a verificar. Si es la misma clave privada. Pegamos. Observa. Comienza con. 903. Y la llave privada. De. Gana BNB. Es diferente. Observa. Dice que es. 763. C3. Es muy diferente. Observa entonces. Cada cuenta. O cada billetera nueva. Que hagamos. Dentro de nuestra extensión. De Binance. Smart Chain. Aquí hemos creado. Dos carteras diferentes. Una que se llama. Chivamoney. Y otra gana. BNB. Ambas. Comparten las mismas. 12 frases. De seguridad. Así. Cada cartera. Que vayamos creando. Siempre va a ocupar. Las mismas. 12 frases. De seguridad. Pero la llave privada. Va a ser diferente. O la llave de seguridad. O clave privada. Va a ser diferente. Mire. Este es diferente. A la cartera. Gana BNB. Es muy diferente. Muy bien. Así que con esta información. Nosotros podremos recuperar. Vamos a retroceder. Cuando queramos importar una cuenta. Ya sea al inicio. Cuando estamos instalando la billetera. Por primera vez. O al final. Que tengamos estas dos carteras existentes. Podemos hacer clic acá. En importar cuenta. Y nos dice que coloquemos la llave privada. Ok. En este caso. Pues. Digamos que quiero poner. Esta llave privada. Le doy pegar. Y le daría clic en importar. En este caso. No lo voy a hacer. Porque de igual manera. No estoy recuperando. Porque tengo las dos cuentas. De acuerdo. Muy bien. Es así de fácil. Como nosotros podemos utilizar. La billetera. De. Binance Smart Chains. Ok. Ya sabemos. Si tú has tenido uso. De las demás billeteras inteligentes. Multimoneda. Como mencioné. Tronlink. Metamask. Wallet. Cleaver. Saipal. Token. Poken. Sdefine. O MASH Wallet. Ok. Es lo mismo. De acuerdo. Tenemos la opción de enviar. Aquí vamos a colocar. La dirección. De la cartera. Donde nosotros queremos. Enviar algún dinero. Digamos un ejemplo. Voy a cambiar de cartera. Vamos a copiar. La cartera de Chiba Money. Ok. Me voy a Gana. Estoy en la cartera de Gana BNB. Digamos que voy a enviar un dinero. Un saldo. Pego la cartera del destinatario. Ok. Y aquí vamos a poner la cantidad. Si tú quieres utilizar otra moneda. Simplemente haces clic acá. Y te va a mostrar. En este caso me dice. Que no tengo ningún activo. Tengo cero saldo. De acuerdo. Pero si tú tuvieras saldo. Va a aparecer aquí la moneda. Para que tú puedas seleccionarla. Y hacer el envío que tú quieres. De acuerdo. Aquí ponemos la cantidad. Digamos que tú quieres enviar. 0.02 BNB. Perfectamente lo podemos hacer. Dice aquí. Saldo insuficiente. Por eso me marca en rojo. De acuerdo. Pero es así de fácil. Simplemente harías clic. Clic en el botón. Enviar. Ahora. Si yo selecciono Chiba. Le doy enviar. Vuelvo a colocar la cartera. De acuerdo. De acuerdo. Mira. Ahora me dice acá. Que yo estoy intentando hacer el envío con Chiba. Ya no es con BNB. Y aquí arriba me muestra el icono de Chiba. Ok. Si yo selecciono acá. No me muestra. Más información. Porque no tengo saldo y ninguna moneda. De acuerdo. Pero aquí ya seleccioné lo que es Chiba. Aquí puedo poner la cantidad. Que se yo. Si yo quiero enviar 500.000 Chiba. Yo lo puedo hacer. De acuerdo. Perfecto. Entonces simplemente hacemos clic en enviar. Y listo. Ya el proceso se haría de manera rapidísima. Ok. Perfecto. Entonces es así como nosotros hemos aprendido de una manera muy fácil. Cómo instalar la extensión de Binance Smart Chain en nuestro navegador. En este caso lo hicimos con Bray. Hemos respaldado las 12 frases de seguridad. Que es muy importante al momento de recuperar nuestra cuenta y todo nuestro saldo. En caso dado se nos dañe el dispositivo. Muy importante. Muy importante hacer varios respaldos. Tenerlo bien guardado y no compartirlo con nadie. De acuerdo. Hemos aprendido también cómo agregar tokens. Ok. A nuestra cartera. Hemos aprendido cómo agregar nuevas carteras. Hemos aprendido también cómo encontrar nuestra llave privada. Cómo importar una cuenta utilizando la llave privada. Muy bien. Hemos aprendido también cómo utilizar lo que son las configuraciones. Incluyéndolo. Cómo saber o encontrar las 12 frases de seguridad. Etcétera. De acuerdo. Muy bien. Es así de fácil cómo se maneja acá la billetera de Binance Smart Chain. Ok. Aquí tenemos la opción de enviar. Es muy intuitiva. Es muy fácil como las demás billeteras que ya conocemos. Hemos aprendido a cómo cambiar el nombre de cada billetera. De acuerdo. Si tú haces clic en los tres puntitos. Le das renombrar. Tenemos gestionar sitios conectados. Que eso sería cuando tú te quieras conectar en los contratos inteligentes. Ahí te va a indicar cuáles son los sitios que tú te has conectado. De acuerdo. Muy bien. Tenemos todo esto. Exportar la clave privada. Que también es otra manera donde lo podemos encontrar. Observa. Exportar la clave privada. Tenemos la opción de staking. Y este icono. Que está flechita. Que cuando tú le das clic. Te va a mandar a ver el explorador de la cadena de bloque de Binance Smart Chain. Bet 20. Muy bien. Es así de fácil como nosotros podemos instalar nuestra billetera de Binance Smart Chain. Y cómo utilizarlo. Muy bien. Espero que te haya gustado este tutorial. Que haya servido de gran utilidad para ti. Y puedas comenzar ya a operar sin problema en los negocios que tú estés desarrollando. Nos miramos entonces hasta otra oportunidad. Y que Dios les bendiga.